El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, concluyó este domingo su recorrido por los municipios de Michoacán, donde tomó protesta a 42 comités ejecutivos municipales de Morena. En Morelia, donde su gira formalizó la integración de los comités de Morelia, Álvaro Obregón, Charo, Santana Maya. El líder de Morena recordó que desde el 10 de enero se encuentra realizando una gira a nivel nacional con el propósito de seguir fortaleciendo su movimiento ciudadano y llegar al 2015 como un partido consolidado. Ya hemos visitado municipios de 18 estados de la República y vamos a continuar para que no se apague la llama de la esperanza. Vamos a seguir luchando. López Obrador dijo que México atraviesa por un proceso de degradación y decadencia de valores en el ámbito público. Que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida pública, con lo económico, con lo social, con lo político, con la pérdida de valores. Y eso solo se puede enfrentar como una renovación tajante de la vida pública. Miguel Ángel Sandoval, dirigente de Morena, Michoacán, afirmó que en el estado se cuenta con una tercera parte de los comités constituidos y aseguró que durante los próximos tres meses se han adherido a este movimiento 6.800 seguidores en la entidad. Tenemos una tercera parte que se le entregó ya al licenciado el expediente. Ya tenemos una tercera parte de Michoacán con comités Morena. Vamos fuerte. En unos tres meses más estaríamos proponiéndonos una tercera parte más para que en el mes de agosto estemos entregando al 100% del estado de Michoacán. Informó que hasta el momento 42 comités ejecutivos municipales han rendido protesta. Confió en que Morena se consolidará como un partido fuerte para contener a las elecciones del 2015. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cosar TV.